hola amigos cómo están bienvenidos a esta nueva columna de la revista todo guitarra y bajo columna número 73 en mi nombre es Guillermo Marigliano y esto es Jazz Fusion para la columna de hoy elegí esta guitarra porque les voy a pasar unos conceptos de arpegios que para tocar sobre algo así como smooth jazz o cool jazz o este group funk en el cual digamos a veces nos gusta tocar improvisar con pocos acordes unas progresiones bastante modales etcétera entonces como tiene que ver un poco con ese sonido al que estamos acostumbrados como de George Benson o otros guitarristas así que tocan más con guitarra de caja sobre estos tipos de ritmo un poco más modernos y más fusion entonces elegí esta guitarra vamos a ir directamente a los ejemplos no voy a hablar demasiado se los voy a mostrar lo que les quiero explicar un poquito antes es que se trata de arpegios dentro de la tonalidad de sol mayor no elegí ningún tipo de arpegio porque si en especial simplemente usé los arpegios que están disponibles dentro de la escala mayor de sol sol mayor séptima la menor séptima ustedes los conocen perfecto y los combine de manera tal que rítmicamente lo importante es como los utilicó como los termino los arpegios si fíjense que termino todas las frases con grupos de notas de 5 7 o 6 quintillos seisillos toco algún tresillo también en el medio para o al principio de la frase o en el medio como la primera frase este tresillo y por qué les paso estos arpegios con estos finales porque me pareció interesante que siempre que uno estudia los arpegios y se quiere tocar los arpegios como tal o bla 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 pero muchos de los músicos que escuchamos tocan de esta manera dinámicamente digamos esta cuestión de cerrar o tocar grupos de notas que a veces tengan contengan tengan contengan perdón que contengan estos grupos 5 6 3 notas hace que la frase suene como más dinámica sobre todo si ese grupo de notas está al final de la frase y cierra con un número impar porque entonces no estamos cayendo sobre el beat ok no es nada más que eso luego los arpegios y las formas son formas tradicionales las van a reconocer así que vamos directamente a trabajar con las frases se las voy a pasar más de cerca una por una lento con un clic para que las puedan trabajar mejora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, y esto ha sido todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por ver el video. Muchísimas gracias. Bájense la revista, descárguensela. Es gratis. Denle like a los videos, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo número. Chau.